Yo me llamo Jake Koenak, nací en Turquía en 1954, vinimos a New York en 1963, yo tenía nueve años cuando vinimos aquí. Mi padre y mi madre, los dos eran doctores y querían empezar de nuevo. La economía no estaba justo por ellos, querían empezar de nuevo. Mi padre tenía un primo hermano que nació aquí y lo hicieron sponsor, no sé cómo se dice sponsor en ladino, y tenía un tía que vino aquí en 1920 me parece y nos hicieron sponsor y vinimos con HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society, y empezaron de nuevo. hicieron internship, residency, y en la primera semana tenían trabajo en un hospital, y empezaron de nuevo, como salieron de la escuela médico. En la primera semana tuvimos un apartamento en Washington Heights, una escuela para mí en 300 clases. Yo solo hablé en turco, no sabía ladino. En casa hablamos solo en turco. Mi padre y mi madre sabían latino, francés, turco. Mi padre sabía hebreo, mi madre sabía italiano y un poco ugrío. Yo sabía solo turco. Y cuando me metieron en la escuela, no sabía inglés, ni un viergo. Me fui a Sleepaway Camp, y cuando vine atrás, sabía todo en inglés. Perfecto. En el primer año fuimos a Kal Sefaradí. Hablaban latino en el Kal. Eran turcanos y griegos que sabían latino, judío español en el Kal. En Turquía, mi padre, mi madre y mi mamá hablaban en casa. Con mi hablaban solo turco en casa. Ellos hablaban entre ellos, entre ellos hablaban judío español ladino. Con mi hablaban turco. Solo el Kal. Cuando me voy al Kal, a la Sinaboga, oigo a los gente que hablan también judío español ladino. Mendo un ladino comunitar internet chat group cada día. Y yo soy miembro de un grupo que se llama Safari Federation de Palm Beach County. Allá hablamos. Tenemos un grupo que se llama Echar Lashon y hablamos latino allá. Nos fuimos a Rockland County. Mi padre y mi madre tenían amigos, pero eran turcos. No sabían judío español. Eran musulmanes que laboraban en el mismo hospital. Tenían judíos de Turquía, pero hablaban francés entre ellos, no ladino. Bueno, yo laboré por la estatua de New York. Era un administrador de un hospital, un hospital psiquiátrico. Yo laboré por 36 años en el Bronx Psychiatric Center. Me hice retirado nueve años antes. Tres años antes, nos fuimos a Florida. Estamos viviendo, morando en Florida hace tres años. Yo meldo ladino comunitar cada día y de veces meto unas cuantas líneas. Yo me embresé ladino cuando mi gran mamá vino aquí en 1976. No hablaba ladino antes de 76. Hablaba solo turco. O cuando me embresé inglés, solo inglés. Francés, entiendo francés. Mano hablo francés. La generación en Turquía ahora no sabe ladino, solo turco. O inglés. Si empezamos inglés as a foreign language, es la lengua extranjera. Todos saben inglés. Ahora están empezando ladino. Un saludo. Un saludo.